Llevo a los 14 años en su frenación de traumático, naciente de tráfico, me atropellé un coche en la avenida de mi pueblo, yo soy de Petrel, un pueblecito de aquí de Alicante, y a consecuencia de mis lesiones se me tuvo que amputar de urgencia la pierna derecha. Eso conllevó a que los siguientes años de mi vida fueran totalmente un desastre, depresiones, tuve muchísimos problemas, sobre todo se me juntó la adolescencia, esa bonita etapa de la vida donde la gente tiene la mala costumbre de decir y opinar de todo sin pensar en las consecuencias. Y claro, pues el chico adolescente, encima me cambié de centro, pues el chico nuevo, adolescente y amputado por digamos que no ser más popular. Bueno, pues a causa de esos años yo sufrí acoso escolar, tuve varios problemas sobre todo con las prótesis, al salvarme de urgencia la pierna no se me hizo un muñón adecuado, entonces claro, los siguientes años desde el accidente fueron muy complicados, llenos de heridas y venidas a curas todos los días, si no tres o cuatro veces a la semana, así que mi vida se convirtió en la de un chico normal a la de un chico que no sale de casa, completamente sedentario, tumbado en la cama y que solo asistía a clase muy poquito porque no me lo podía permitir la prótesis y casi siempre a curas, tres o cuatro días a la semana a curas durante cuatro o cinco años. Después de esta adolescencia en traumática, yo a los 16-17 ya me di cuenta que ese no era el estilo de vida que yo quería, que no era feliz y intenté pues nada, documentarme, ampliar mis horizontes, ver qué pasaba en realidad en mi vida, sobre todo me había pasado un accidente traumático y lo que intenté sobre todo es cambiar mi actitud hacia ese problema, porque yo no supe afrontarlo, que es lo que le pasa a muchísima gente a día de hoy. Tenemos un problema, una circunstancia de la vida, un drama en el que nadie nos ha enseñado cómo afrontarlo y es ahí cuando vienen las depresiones, porque no se saben tratar. Yo lo que hice fue empezar a tratar mi problema, vale, tengo una discapacidad, eso no va a cambiar, me falta una pierna, no me va a crecer la pierna, ¿qué más problemas tengo aparte de ese? Me di cuenta que los problemas no los tenía, el problema era yo, era mi actitud hacia ese nuevo problema y me di cuenta que en realidad lo que me suponía a mí era que tenía una amputación de urgencia, que no se me ha hecho un muñón adecuado y que una cirugía lo podía solucionar, era volver a cortarme la pierna, pues yo me propuse que después de bachillerato, antes de entrar a la universidad, como son etapas completamente diferentes, puedo perder un año en amputarme la pierna, en recuperarme y en empezar a dar nuevas etapas de mi vida con mejor calidad de vida. ¿Cuál era el otro problema que tenía yo? Las prótesis. En aquella época, cuando me pasó a mi accidente hace 11 años, no estaban las tecnologías tan desarrolladas, aún a día de hoy todavía se puede mejorar muchísimo en el campo de la ortopedia y sí que me gustaba la idea de conseguir mejorar lo que ya había e inventar nuevos productos para que la gente que sufriera mi discapacidad, por desgracia, tuviera mejor calidad de vida, no tuviera que pasar los años tan malos que tuve que pasar yo. Entonces me propuse cómo conseguir ese objetivo y el objetivo era estudiar una carrera que me diera sus conocimientos. Miré todas y la que a mí me interesaba era ingeniería mecánica, me daba materiales, sistemas de producción, de fabricación industrial y vi que era la que más me convenía para mi objetivo. Un día descubriendo Alcoy, pasé por un puente, vi un parque de barras y conocí un grupo de aquí, ese workout, que a día de hoy es una parte muy importante de mi vida y bajé y hablé con ellos, me mostré en su deporte, vi que todo era tren superior, que se me podía dar genial y empecé a practicar con ellos. Eso abrió una barrera que ya me empecé a plantear todo lo que podía hacer. Entonces yo sí me gusta decir que soy la suma de los no puedes que me han dicho desde los 14 hasta los 19 años que me voy a reamputar. Descubrí el snowboard, mis amigos de aquí de la universidad hacían un viaje todos los años y yo nunca iba. Y dije, vamos a empezar, vamos a apuntar, ¿no? Y en qué mala hora también. Estuve un año entero en el suelo aprendiendo por mi cuenta, nadie me enseñaba, no había monitores, no había escuela y poco a poco yo de formato hidrata aprendí, aprendí a girar, aprendí a coger velocidad. También descubrí mis limitaciones, el snowboard se maneja mucho con tobillo, yo no tengo tobillo. Pues lo que hice fue diseñarme una adaptación, ya que soy ingeniero, y modificar un poquito la fijación de la tabla para que transferir ese movimiento que te da el tobillo a la rodilla, que es algo que sí que tengo. Y bueno, que cualquier persona amputada no tenga que pasar lo que pase yo de aprender de cero, sino que a partir de esa adaptación mía ya pueda practicar el no-board mucho más rápido. A día de hoy luego he practicado eletismo, eletismo vino de rebote por así decirlo, fue un giro de 720 grados en mi vida, llamé la atención del comité paralímpico de aquí de España, recibí una llamada de Santiago Sanz, de reloj paralímpico, el entrenador seleccionador nacional de San Andrés, que es una medallista de Río 2016, diploma olímpico, doble medallista del mundo, estaba interesado en un chico joven, me buscaron, me invitaron a Madrid en la concentración de los mundiales de Londres del año pasado, y nada, fui a Madrid, conocí al equipo, me explicaron cómo funcionaba todo, cómo es ser deportista de élite, y me hice unas pruebecitas, las pasé, y ya empezamos a mirar, cómo sería conseguir una buena prótesis para empezar a correr. La prótesis que he traído hoy es una prótesis de entrenamiento solo, no sirve para velocidad, la de velocidad es otra prótesis que también tengo, que es una medallista mucho más grande, empieza detrás del gemelo, y es una medallista mucho más grande y más blandita, lo cual te impulsa todavía más. Pero no te puedes ir a controlar eso si no puedes controlar directamente esto, o si no tienes masa muscular por la atrofia de una amputación. Pero vamos a ir poquito a poco. En mi último campeonato de España pedí por favor que me dejasen ya una de competición que me moría de ganas, se me proporcionó una, y nada, di un salto muy grande en mi carrera, quedé campeón de España en salto de longitud, subcampeón desde el año 200, conseguimos hacer aquí en España un mínimo para el europeo, no se pudo presentar porque tuve problemas con mi tramitación de licencia, pero bueno, las expectativas en mí están muy grandes. A mí me encanta el deporte, es una parte fundamental de mi vida. Nunca me lo planteé como para llegar a unos Juegos Olímpicos, esto ha sido todo de casualidad, yo me lo planteé porque me sentía realizado, sentirme funcional, es mi liberación del día a día, lo que me hace sentirme bien, y tengo la suerte a día de hoy de formar parte de este equipo, de poder ingresar en el equipo paralímpico si Dios quiere en un futuro, y conseguir unos Juegos Olímpicos de 2020 a representar a mi país. El objetivo actualmente son los mundiales de atletismo, en Dubái en 2019, vamos a presentar seguro el relevo, y espero hacer las marcas mínimas personales para poder ir yo como velocista en 100 y 200 y 400 si se presenta la prueba. No tenemos conflicto de federaciones, y bueno, tengo la posibilidad de poder competir como atleta paralímpico en la modalidad de deportes de verano y en la modalidad de deportes de invierno.